Muy buenas amigos sean todos y todas bienvenidos al canal Bienvenidos a un video tuto de Hellblade Senua's Sacrifice ¿Por qué hago este video tuto? Porque he compartido el juego en el canal con sus titulos en español La instalación o mejor dicho en español Si no es que la voz no sale en español pero está todo en español Y es porque este video lo he decidido hacer porque algunos usuarios o suscriptores del canal Han presentado la queja de que no les salen los subtítulos De que el juego no se instala en español, de que es mentira Y pues este video es para desmentir eso Entonces miren Yo acá tengo la instalación del juego Es la misma que está posteada en la descripción del video que subí del juego Entonces cuando la descompriman Este es el resultado 4 ISO, 4 archivos ISO con un ejecutable Van a ejecutar su juego Perdón, su ejecutable de manera normal Y le va a salir este recuadro Para seleccionar el idioma Aquí no van a ver el español Van a elegir el inglés Y le van a dar a OK Entonces aquí ya son las configuraciones normales Ustedes van a buscar el directorio donde lo quieren instalar Bla 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 Van a aceptar los términos de condiciones para que el juego pueda instalarse Y le dan a instalar Yo no lo voy a instalar Porque ya lo tengo instalado Entonces Cuando ya el juego esté instalado Y también deben instalar todos los complementos que el juego dice que va a instalar Tienen que aceptar todos los complementos que el juego va a instalar Porque si no No le garantizo que le funcione bien Entonces miren Yo voy a ir a la ruta donde está instalado el juego Para mostrarle algo Aquí tengo instalado el juego Y si voy al archivo que dice language.ini Ustedes se van a dar cuenta que el juego Tiene todos los idiomas habido y por haber Incluyendo el español Mirenlo ahí Spanish Entonces Y también tiene español neutro Tiene español de México Y español neutro Entonces miren Aquí están todos Pero todos 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 los idiomas Pero el juego Más sin embargo Aunque lo instalamos en inglés Se va a instalar En español Voy a ejecutar el juego A mis otros suscriptores Que están siguiendo la serie de RPCS3 No desesperen Tengo varios juegos que compartirles Como son Metal Gear Solid 2 HD 3 HD Que ya se pueden acabar de inicio a fin Con pequeños bugs gráficos Y también voy a compartirles Tales of Xperia La God of War HD Collection HD Y otros más Que van a ir viniendo por camino Ni no kuni Ya prácticamente es jugable Gente Felices Por saber esa noticia Entonces miren Aquí tenemos el juego Miren como yo lo tengo acá Eh En español Al doblado al español Aquí en las opciones No pueden hacer No le pueden hacer nada No se puede Solamente pueden Eh Ajustar los efectos Y todo demás Pero Eh No se puede cambiar El idioma Ni nada de eso Por acá ¿Por qué re funciona así Cuando uno lo instale en inglés Y se instale en español? No lo sé De efecto del Del compilador Del instalador No sé Llámelo como ustedes quieran Pero A mí así es que me ha funcionado Simplemente lo instale No le hice nada más Y Bueno Vamos a poner Vamos a poner el juego Incluso Para que ustedes vean Que sale con su subtítulo Y todo lo demás Que incluso Me lo he estado pasando Para mí Este es uno de los mejores Juegos indie Que he visto Y el que va a revolucionar Eh Muchas cosas En los motores gráficos Del juego indie Theory Ninja Ninja Theory Se pasó Con este juego Demasiado bueno Aunque hay muchas personas Que dicen Que no es tan bueno Y que no lo entienden mucho La historia Para mí Es un juegazo Muy completo Incluso Que este juego Habla de la mitología Nórdica Porque aquí te hablan De Odín Y todo lo demás Y sabemos que Senua es una guerrera Celta Vamos a avanzar Aquí fue que me quedé Voy para donde Otro boss Ya acabé con el primero Con el de ilusión Ahora voy Hasta otro boss Creo que es El del fuego Y recuerden Que este es Uno de los aros Este juego Marca uno de los aros Del gran reino De Midgar Del gran reino De Midgar O sea Esto viene siendo Helheim Digamos como El infierno Del De 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 los dioses Nórdicos Bien Atrás Mierda Me va A matar De ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Dos! ¡Estoy fail! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Recuerda gente que mis settings para el juego Por si lo quieren saber Tengo un i7-6700K en stock O sea sin obelcoquear A 4.0 Tengo 16GB de DDR4 Corsair Vengeance a 2400MHZ Y una 960GTX FTW de 4GB Tarjeta que me han dicho que no es lo último Pero yo juego todos los juegos que han salido Los juegos en Ultra sin ningún problema Incluso miren la configuración aquí Que si su bolsillo no está muy completo Eso es lo más que da Muy alto es lo más que da El juego Si no tiene mucho dinero para comprarse Una Super Ultra Mega Tarjeta Como una 1080 Porque no vale la pena Ni siquiera vale la pena que yo haga el cambio De la 960 de 4GB A una 1060 O una 1070 de 6GB Para mi sigue siendo lo mismo Quizás tengan alguna tecnología nueva Miren los subtítulos ahí normal Como les decía no vale la pena Que yo hago un cambio Para una 1060 o una 1050 de 6GB Ya la próxima tarjeta que yo compraré Será una 1080T Que viene de 11GB De memoria de VRAM O sea de memoria de video Y es así para mi que vale la pena Pero fuera de eso No creo que vaya a cambiar la tarjeta ahora mismo Porque todavía me está funcionando A las mil maravillas Este componente Que es lo que tengo que hacer Acá Acá Ya Vamos 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 Pues en este juego Pues en este juego Tiene una historia muy muy interesante Yo le invito a ustedes que si Si no lo han jugado Que lo jueguen Porque realmente Vale la pena el juego El malo no te dará las respuestas que quieras Pero no debes mirar De los horrores que ofrece Porque no puedes Descubrir la sufrimiento Si no puedes mirarlo No, sirak No, sirak No, sirak Si no Como sea Si no El Padre Que se le sentara Puede la cura ¿Cómo se le sentara Si Que se le sentara ¿No? No ¿Y no? ¿No? No Si No Si Lo Siempre hay otro camino. Siempre hay otro camino. Siempre hay otro camino. Otro camino. Otro camino. Es demasiado lejos. Nunca lo encontrará. Nunca lo hará. El nuevo dios de la guerra que viene. Concentrate. Concentrate. Tiene que recordar el camino. Todo va a burnar. Entonces, ¿cómo es? La mecánica que tiene movimiento. Son parecidas a la que va a tener Kratos ahora. Los Norsemanes cuentan esta historia. Antes de la tierra se creó. Había un mundo llamado Muspel. Los dioses de la mitología nórdica. Como Odín, Idfrit y toda esa gente. Aquí van a aprender muchísimo. Y de los aro que tiene Midgard. Mejor dicho, el reino nórdico. Por aquí no he encontrado nada. ¿Dónde está esa roca que yo necesito? Por aquí. El juego es muy adictivo. Muy, muy adictivo. Y a pesar de que dura unas pocas horas. Creanme que van a querer jugarlo. Más de una vez. Los Norsemanes hicieron sacrificios de fuego. Hacen a las escuelas como yo. Para revelar el camino para serte. Me buscaba por significado en sufrir. En sus ojos. En sus ojos. Pero ellos solo son gritos. Como... No. 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 ¡Ah! 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 ¿Susarán los deudas que respondan a tus leoplas? Yo estaba pinta a los deudas de la juventud. Todos, incluso ellos. No respondió. En el final, yo me dejecí a liberar. ¡Cúrvete los deudas, Senua! ¡Fuérete tu propio como yo encontré a mí. Mi Dios me abandone. Estoy sola. ¿Dónde estará? Déjame subir aquí arriba a ver. No. Los norteamericanos dicen que el defender de Muspel se llamó Sirt, el mayor de los gigantes de los gigantes. Su nombre significa el negro, porque es como algo burro. Los norteamericanos creen que se siten en la frontera de Muspel con su espada flamante. Y al final del mundo, se leave su poste. Se viajará a Asgard y Midgard, manifestando la guerra contra todos los dios. Ok, aquí hay que buscar esos dos símbolos que están por ahí. Déjame ver... Uno es... Símbolo infinito y otro parece una hernia. Símbolo. Vení de Eren, Senua. Onde me seguí a mi propia deuda. Tuaha de Dananán. ¿Por qué te abandones a tus deuda? Senua. Símbolo. Yo era un hombre de conocimiento. No un guerrero. Para sobrevivir... Yo hice cosas. Las cosas malas. Las cosas malas. Como tú, símbolo. El hombre que yo antes era, murió. Y cuando eso ocurre... ...es que incluso los dios que te abandones pueden morir con ti. Aquí hay uno de los símbolos. Cuando se ponen esos símbolos así... Es porque estamos cerca de... De Evo. Creo que de este. Ahí está. Es el primero. Ahora falta la que parece una R. Vamos a ver. Puede ser que por aquí arriba esté. Ahí está. Estaba hecha en el piso. Bien. Ahora volvemos a la puerta. Ya la podemos abrir. Ok. Aquí está el sello. Ahí está. Hay que mirarla a la estatua. Cuando le ponen el círculo. Para que se active la... Se active la ilusión. Y alguien. Está quemando. Se quemando. Digo, se está quemando. Esas son las visiones o las alucinaciones de lo que le pasó al pueblo de ella. Según yo leí la historia. ¡Gives en el piso! ¡Uff! Me dejé matar Me dejé matar Que si esto le llega a la cabeza Te muere ahí mismo Bueno gente Pues no voy a hacer más largo este video Porque ya lo que va a ser como tipo gameplay Ya no va a ser un tuto sin un gameplay Voy a dejarlo hasta aquí Y será hasta un próximo video Hasta luego